Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladino. Después de aproximadamente tres meses en cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, las autoridades de nuestro país y otros países están permitiendo una apertura gradual. Y hoy, en nuestro programa, queremos hablar de la iglesia post-pandemia. Ahora, con esto, no estamos diciendo que ya el peligro de la pandemia del COVID-19 ha pasado, sino que vamos a empezar a insertarnos nuevamente en nuestras diferentes actividades profesionales, comerciales y la vida de nuestras iglesias. Y en este día, tenemos con nosotros a Sujel y a Salvador para hablarnos de este tema. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor, pero deseando que pronto podamos grabar este programa los tres juntos, allá arriba, Entendiendo los Tiempos. A pesar de todo, Eduardo, me gusta estar contigo en la misma mesa. No, Sujel, no te creo, mira, Sujel. Sí, créeme. Salvador, confírmame tú, porque tú por lo menos has venido a estar conmigo aquí en el programa, pero Sujel me dice una cosa, pero cada día está más lejos. Es más, nunca es la primera vez que me dice, quisiera estar contigo. No, Eduardo, no, Eduardo, no. Tú sabes que tú me haces falta a mí aquí en el programa, pero tú no has venido a acompañarnos. Se quedó sin palabras. La verdad es que el poder de seguir haciendo el programa de esta manera es una gran bendición. A pesar de los tiempos, nosotros seguimos tratando de interpretar los eventos a la luz de la palabra de Dios y aprender a cómo reaccionar, como tú decías en la introducción, a este nuevo estilo de vida que no sabemos por cuánto tiempo va a permanecer con nosotros. Esperamos que las personas, nuestros televidentes, nuestros oyentes y todas las personas hayan derivado los beneficios espirituales de este tiempo que hemos pasado en cuarentena y bajo la presión de esta pandemia. Por ejemplo, como yo les decía antes de iniciar el programa, debemos ver la soberanía de Dios en todo esto. Dios está en control de todo lo que ha sucedido. Y nosotros debemos ver cuál es su voluntad para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestras familias, para nuestra sociedad. ¿Qué ustedes opinan de esto? Yo creo que nadie hubiera podido pensar en enero de este año que nosotros íbamos a estar en la situación en que estamos ahora. No solamente en cuanto a la vida de iglesia, que ha sido afectada muy directamente, es que todo ha sido afectado. Y todos aquellos que tenían planes, que pensaban que iban a hacer esto, yo mismo tenía planes que se desvanecieron por causa del COVID-19. Y eso nos enseña lo que dice Santiago. Aquellos que dicen, vamos ahora, iremos a tal ciudad, y venderemos, y traficaremos, y ganaremos. Cuando más bien deberíamos decir, si Dios quiere, haremos esto, aquello o lo otro, porque Dios es soberano. Bueno, nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Si algo hemos aprendido de esta pandemia, es que nosotros no controlamos nada. El control lo tiene Dios. Sí, hay que ver al Dios soberano. Hay que ver la brevedad de la vida, lo efímera que es y lo cambiante. Y eso debe llevarnos a poner en orden nuestras prioridades. Darle a Dios el lugar que merece, que debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Y a nuestros matrimonios, a nuestras familias, ahora que hemos pasado mucho tiempo en nuestros hogares, en cuarentena, y también a la vida en las iglesias. ¿Cuánta falta nos hacen los hermanos de poder verlos, de poder abrazarlos? Sí, ciertamente, tú hablas del punto de mantener prioridades correctas. Yo creo que una de las cosas que podemos ver como un beneficio de días como estos es que hemos podido evaluar las cosas verdaderamente importantes. ¿Cuáles son las cosas realmente trascendentales? Y cuáles estaban recibiendo demasiada atención de parte nuestra, y que sin embargo son secundarias. Y lo terrible sería que llegáramos a insertarnos nuevamente a una vida normal sin que cambios positivos se dieran en nuestras vidas. Si uno se ha dado cuenta de cosas que realmente pasaron a un primer plano, que debieron permanecer en un segundo plano, sería muy triste que nosotros siguiéramos viviendo con prioridades trastocadas. Buscar primeramente el reino de Dios sigue siendo lo correcto. Y ahora debemos seguir viviendo la luz de esto. Textos como Efesios capítulo 5, cuando habla de que aprovechemos bien el tiempo, no cambia. Ahora debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. El mantener las prioridades correctas es algo que debemos poner en nuestro corazón para que el dicho de no nos atrapen asando batatas, como usamos aquí en República Dominicana, nosotros podamos vernos regresando a las prioridades de Dios en nuestras vidas personales y en nuestras vidas eclesiásticas. A mí me gustaría que ustedes nos dijeran cuáles son los pros de empezar a reunirnos, cuáles son los contras, o sea, las ventajas, los problemas que se pueden presentar en todo esto. A la luz de la nueva situación y quiero enfatizar nuevamente que esto no quiere decir que la pandemia ha pasado ya, ¿verdad? Vamos a empezar a congregarnos, las personas van a empezar sus actividades comerciales, profesionales, educativas, pero no sabemos si la pandemia puede recrudecerse en medio nuestro. ¿Qué ustedes le dirían a los líderes y a los hermanos de las iglesias? Yo creo, Eduardo, que debemos partir de dos premisas que debemos colocar una al lado de la otra. La primera es el hecho de que es anormal que la iglesia no se congregue. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo anormal. La palabra iglesia viene del griego eclesia, y esa palabra se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento, antes de que naciera la iglesia, para hablar de una asamblea convocada debidamente. Entonces, en ese sentido, la iglesia, como su palabra lo indica, es el grupo de los llamados, viene de la palabra caleo, que significa llamar, es el grupo de los llamados convocados por Dios a salir del mundo y congregarse como pueblo de Dios. Entonces, el congregarse es una parte esencial de lo que significa ser iglesia. Y nosotros tenemos el mandato, claro, en el Nuevo Testamento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no, un verdadero creyente tiene un deber de congregarse como iglesia. Ahora, eso es una parte de la historia. Pero, por otra parte, si bien es cierto que el Estado no tiene derecho a prohibirnos hacer algo que la Biblia nos manda, por ejemplo, que el Estado nos mande no evangelizar. Nosotros no podemos obedecer eso, porque la Biblia nos manda a ser discípulos. Entonces, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos manda a congregarnos. Pero cuando hay una pandemia como esta, y de repente la salud pública se convierte en un problema que el Estado debe saber cómo manejar, y muchas cosas se cierran, no solamente la iglesia. Entonces, en un momento como ese, nosotros no podemos interpretar en cualquier circunstancia. O sea, me refiero a que puede ser que un gobierno use la pandemia para atacar a la iglesia. Pero, en sentido general, aquí estamos hablando de un problema de salud pública en el que el Estado tiene que legislar. Y cuando el Estado dice, no se puede reunir más de 10 personas en ningún sitio, la iglesia va a ser afectada. Pero no podemos verlo directamente como un ataque al Evangelio, sino como un problema de salud pública que el Estado está manejando de cierta manera. Entonces, en ese sentido, el no poder congregarnos ahora mismo es una anomalía, pero que al mismo tiempo tiene que ver con un problema, inclusive de nuestro amor por el prójimo. Nosotros no podemos poner en riesgo la salud de otros. Y este virus tiene la particularidad de que, si bien no es tan letal como otro virus, su contagio es silencioso, porque nosotros podemos tener el virus por varios días y no saber que lo tenemos, y podemos ser un foco de contagio. Entonces, el distanciamiento social es algo que los gobiernos han tenido que decretar, vuelvo y repito, y perdonen que insiste en el tema de salud pública, pero es que es un problema de salud pública. Y tenemos que tener cuidado de no verlo como un ataque a la iglesia. Eso obviamente no queremos ignorar. El hecho de que hay personas que, debido a la gran cúmulo de información que corre, muchos pueden oír voces que hablan de una teoría de conspiración aquí, otra teoría de conspiración allá. No negamos lo que el hombre es capaz de hacer en su pecado y su maldad, y aún los gobiernos. Pero independientemente de eso, hay una realidad. O sea, hay información veraz de que hay un problema de salud pública, y nosotros no podemos ser irresponsables ni descuidados en ese sentido. Hay falta de amor al prójimo a veces en la manera como otros se conducen en medio de esto. De hecho, perdón, Eduardo y Salvador, esta no es la primera vez que eso pasa. Creo que fue hace como 150 años atrás. Ah, yo no estaba. Yo tampoco, pero lo he leído. De verdad, no recuerdo el dato exactamente, pero las iglesias tuvieron que tomar una decisión en los Estados Unidos debido a otra pandemia, y la decisión fue cerrar temporalmente las iglesias. O sea, esta no es la primera vez que esto pasa. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una época donde esto es muy extraño. Y de hecho, vuelvo y repito, es extraño, es una anomalía. Pero es una anomalía que ha venido por un problema de salud, no directamente como un ataque al evangelio. Ahora, yo pienso lo mismo que tú, Salvador. Por eso decía ahorita que yo no dudo que haya gobiernos que se excusen en la pandemia para quitarse un problema de encima, el problema de las iglesias. Pero ese no es el asunto general que ha pasado aquí a nivel mundial. Y de hecho, hay iglesias que no han respetado la pandemia y el resultado ha sido terrible. Ha pasado en Francia, pasó en Canadá, con un grupo de personas que estaban ensayando en un coro, y como el 80% se contaminó, se contagió porque había uno o dos, no sé cuántos eran, que tenían el COVID-19 y no lo sabían. Entonces, no es algo que no ha sucedido, ha pasado. Sí, pero ahora tenemos el gozo de volver a reunirnos. El 40% de la capacidad de los locales es lo que van a permitir. Y qué bueno uno poder volver a ver a los hermanos allí, aunque ya uno no puede darle un abrazo, un apretón de manos, ni nada de eso a los hermanos. Definitivamente. Yo creo que cada sábado me viene esa misma tristeza. Y mira, que estoy en la iglesia predicando live stream y viendo a algunos hermanos, por lo menos los poquitos que van a cantar, y ya eso me da alegría, pero el tener que predicar en una iglesia vacía es una sensación bien extraña. Y yo diría dolorosa, porque de verdad que es algo que me duele en el corazón. No poder ver a los hermanos. No quiero dejar de reconocer la bendición que tenemos de poder, aunque sea, reunirnos virtualmente. De verdad, pienso que en otras épocas del pasado que tuvieron pandemias, no tenían los recursos que nosotros tenemos al día de hoy. Yo creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta y darle gracias a Dios. Ahora, no es menos cierto que el corazón humano puede acomodarse. Tendemos a buscar el lado más cómodo de las cosas. Y puede ser que a muchos les haya gustado mucho el estar en sus casas, quizás con los pies recostados en una mesa, en un sillón bien cómodo, viendo la transmisión que tú estás dando a través del internet. Y sin embargo, lo que Dios nos llama a ser no es eso. El congregarnos a lo que Dios nos llama es en un local donde estemos juntos por la dinámica que allí ocurre entre todos juntos adorando al Señor. De hecho, aún cuando nos congreguemos, va a ser con la limitante de que todos tienen que tener mascarillas. El cantar es diferente, el adorar es diferente. Toda la experiencia, Eduardo mencionaba el hecho de no poder dar un abrazo. Hay dinámicas que serán diferentes, pero podemos aprovechar lo mejor de ese aspecto hasta que nos veamos que podamos reunirnos con toda normalidad nuevamente. Vamos a una pausa, Sujel, antes de seguir. Tan rápido. Impresionante. Bueno, pero me alegro por ti, Salvador, que me cortaron a mí, no a ti. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, antes de ir a la pausa, tú ibas a decir algo, antes de pasar al próximo tema. Sí, lo que iba a decir era, hablando en ese contexto de lo que Salvador decía, que ciertamente es una tremenda bendición el hecho de que podemos ahora compartir la palabra a través de los medios electrónicos con los que contamos y a través de la internet. Sin embargo, al mismo tiempo, no deja de ser cierto que incluso la misma predicación pierde un elemento vital y es esa comunicación en vivo con los que te están escuchando. Es como si cuando tú predicas la palabra, tú te estás comunicando en el momento y estás viendo la reacción de la gente. Hay una interacción vital entre el predicador y la congregación. Y definitivamente, el hacerlo ahora de la manera que lo estamos haciendo, algunos lo hacen inclusive grabado y lo pasan el domingo en sus iglesias, se pierde esa comunicación vital. Y por lo tanto, debemos anhelar de vuelta, volver a predicar a gente, no a una cámara, y los hermanos deben anhelar poder escuchar la predicación directamente en vivo desde el púlpito y no a través de la internet. Yo pienso que a partir de ahora los hermanos van a valorar mucho más la bendición de poder reunirse con los hermanos, de verlos, de estar juntos, de ministrar a otros personalmente, de ser ministrados, de participar juntos de la cena del Señor, de poder cantar juntos como iglesia. O sea, Dios nos hizo así y nos puso en esta familia, ¿verdad? En cada uno en nuestra iglesia local, para nosotros poder compartir esa experiencia de adoración al Señor y esa experiencia de comunión los unos con los otros. Estaba recordando, Eduardo, el pasaje en el Salmo que dice, Y el contexto en que lo menciona es cuando los judíos subían a Jerusalén y celebraban esas tres grandes fiestas nacionales, religiosas, la Pascua, los tabernáculos, y ahí estaban los judíos juntos. Y es como cuando Dios veía a su pueblo congregado, había un gozo en el corazón de Dios al ver su pueblo de esa manera. Entonces es como, ama más Jehová las puertas de acción que la mucha morada de Jacob. Ahora los hermanos están en sus casas y están alabando y adorando, pero no es lo mismo cuando la iglesia se congrega. Y de hecho, en una ocasión que yo tuve que ir con mi esposa a predicar al edificio, ella estaba solita ahí, sentada, y escuchábamos los himnos que ya estaban pregrabados. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué tal fue para ti esa experiencia de cantar tú solita ahí en el edificio? Y ella decía, guau, es raro. O sea, nosotros debemos alabar a Dios en nuestras casas, pero no es lo mismo cuando tú oyes las voces de los hermanos que se unen a la tuya para adorar a Dios. Es así. También el hecho de poder hacer misericordia, obras de misericordia. Por ejemplo, hay hermanos, hermanas que están enfermos, que han tenido accidentes, que han tenido problemas de salud, y uno quisiera ir a estar con ellos en sus casas para ayudarlos, para llevarles una medicina o en el hospital. Y qué difícil es no poder estar con ellos. Personas que son tan amadas para uno. Por ejemplo, está el caso de hermanas que se han caído, han tenido una rotura de una pierna en la cadera, y el esposo quizás está sola con ella en la clínica, si a él lo dejan entrar a la clínica, y uno tiene que comunicarse por teléfono, y no puede estar allí al lado de ellos. Es una experiencia sumamente difícil en este caso. Inclusive, el hecho de ir a la iglesia e ir al 40% de la capacidad del local, quizás asistiendo por la letra de su apellido, va a ser una experiencia muy diferente y algo extraño, a lo cual uno no está acostumbrado. Y añado el hecho de la dinámica, uno físicamente en un local, hay un dar y recibir que se lleva a cabo cada vez que asistimos. Dios nos exhorta a exhortar a los demás, y eso también implica que yo debo recibir exhortación de los demás. Esa dinámica, ese dar y ese recibir, es algo que no se da igualmente cuando simplemente nos estamos rindiendo virtualmente, y lo necesitamos, no es un lujo. Dios sabe que necesitamos ese contacto social para mantenernos en este peregrinaje espiritual, alentados, animados. No siempre tenemos el mismo estado de ánimo. Ir a la iglesia, a veces nosotros vamos, llegamos con un estado de ánimo y nos vamos con otro. ¿Por qué? Por la obra que Dios hizo a través de los hermanos de la iglesia, que nos habló, nos asistió, nos consoló. No solo la predicación de la palabra, y Dios lo hace, sino también a través del contacto físico con los hermanos, esas conversaciones edificantes. Déjame ponerte un ejemplo de eso. Quizás una persona va a la iglesia, tiene una enfermedad, le han diagnosticado una enfermedad mayor, o está atravesando por una situación difícil, la pérdida de un ser querido, y está sumamente atribulado, ansioso o deprimido por esa situación, y llega a la iglesia, y ve un hermano o una hermana que ha experimentado, está pasando por una situación similar, o una enfermedad, o la pérdida de un ser querido, o una posible eventualidad, y ve este hermano o esa hermana allí tranquilo, alabando al Señor, adorando al Señor, recibiendo la palabra, y ese hermano viene con la paz del Señor, ¿verdad? en su corazón, hablando de cómo Dios lo ayudó en medio de esa situación, o cómo Dios le ha ministrado, y esto nos ayuda a nosotros en esas ocasiones, en esos momentos también, pero cuando estamos solos, aislados, no es tan fácil. No sé si ustedes han visualizado este aspecto, que también vamos a enfrentar mientras nos adaptamos, el grado de confianza de todos los hermanos, para asistir a la congregación, no va a ser el mismo en todos, vamos a ver algunos que van a estar más tranquilos, más confiados, otros van a estar más temerosos, hay que lidiar también con esas diferencias, sin necesariamente ser nosotros jueces, de los demás. Ciertamente puede haber un temor pecaminoso, donde estamos dispuestos a arriesgarnos, para ir a una tienda, ir al trabajo, y hacer muchas cosas, pero a la hora de ir a la iglesia, decimos, es que tengo miedo a contagio, o que mi familia se contagie. O sea, por un lado nos arriesgamos para las cosas, que son materiales, pero no estamos dispuestos, en aquello que es espiritual. Eso puede ser un asunto, por un lado, y por el otro, puede ser que alguien realmente necesite, está en una condición de riesgo, como mencionabas Eduardo, de personas de cierta edad, y que realmente no se cuide, y no vea que realmente hay una buena razón, por la que se le pide quizás, que al principio sea un 40% de la congregación, mientras poco a poco nos vamos adaptando, o la situación va cambiando. O sea, ¿cómo vamos a pastorear? a los hermanos, en medio de esa situación, en medio de esos temores, de esos riesgos. y sobre todo, Salvador, porque en la Biblia, nosotros encontramos, personas, que en un momento de su vida, evadieron el peligro, y en otro momento de su vida, se enfrentaron al peligro. Nosotros vemos a Pablo, que lo quieren matar en Damasco, y lo descuelgan por el muro de la ciudad, en una canasta, y Pablo escapa. Y luego tenemos a ese mismo Pablo, que le están profetizando, que si va a Jerusalén, lo van a apresar, y lo van a maltratar, y como quiera se va a Jerusalén. Lo vemos en Moisés, lo vemos en el Señor Jesucristo. O sea, dice, en Juan 4, el Señor sabía que, los fariseos estaban, aumentando su odio hacia Él, se fue para Galilea. Pero luego, cuando tocó el momento de morir en la cruz, se fue a Jerusalén, sabiendo que lo iban a matar. Entonces, en la misma Biblia, tenemos ejemplos, que nos dicen, que hay momentos, para evadir el peligro, y hay momentos, para enfrentar el peligro. Y cada hermano, va a tener que tomar su propia decisión. Y eso es bueno, hablar de ese tema, porque yo creo que eso puede crear división en la iglesia. O sea, hermanos que dicen, no, 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 aunque hay una pandemia, tenemos que congregarnos, no importa. Y otros que dicen, no, no, espérate, nosotros tenemos que obedecer lo que dicen las leyes, de nuestro país. Y en este momento, hay una situación particular. Entonces, puede haber hermanos que comiencen a juzgarse unos a otros. Y de hecho, Eduardo y Salvador, yo tengo el temor, y no es infundado, porque lo he visto en las redes, de que haya división, aún, entre pastores, porque haya hermanos que estén en lugares, donde la iglesia todavía no se puede congregar. porque la pandemia todavía está muy fuerte en ese lugar, y el gobierno no ha dado la apertura. Y va a haber pastores en ese mismo sitio, en ese país, que acaten la decisión del gobierno, y otros que lo vean como una conspiración en contra del evangelio, y eso traiga división entre siervos de Dios, que comiencen a juzgarse unos a otros de mala manera. Y de hecho, vuelvo y repito, ya he visto en las redes, comentarios en ese orden. Y de verdad, me da temor, que la iglesia se divida, en el contexto de esta problemática. Sí, yo creo que en un caso así, cada líder, ¿verdad?, o cada grupo de líderes en las iglesias, deben actuar, primero, conforme a las reglamentaciones gubernamentales, segundo, ¿verdad?, lo que le diga sus propias conciencias, y la ley de la prudencia, en el sitio donde ellos están ministrando, y dejar a las otras personas, en su misma zona, a las otras iglesias, a los otros líderes, que ellos actúen conforme a como ellos entienden que es mejor. Por ejemplo, en nuestro país, las iglesias van a empezar a reunirse a un 40% de la capacidad de los locales, a partir de junio. Pero quizás hay pastores que entienden que es más prudente dejar pasar el primero, el segundo domingo de junio, sin congregarse, para ver cómo se desenvuelven las actividades, y evitar problemas de un posible contagio de los hermanos. Esa es una medida que está a su elección, donde nosotros no podemos decir nada. Entonces imagínate lo que va a pasar, Eduardo, si de repente hermanos de la iglesia, saben que la iglesia tal, ya abrió sus puertas, y los pastores de la iglesia X, dicen, todavía no es el momento. Entonces, comienzan los hermanos a decir, ¿qué pasa con nuestros pastores? Que no quieren abrir, entonces, no tienen fe, entonces, eso comienza a traer un problema dentro de la misma iglesia. Pero, ¿qué pasa también cuando tú usas las redes? Y ese es un peligro, de verdad, que yo creo que debemos tomar en cuenta. Cuando tú usas las redes, y tiras un artículo, o un comentario, que abarca a todo el mundo por igual, sabiendo que no todos los países están en la misma condición. Entonces, tú estás creando un problema innecesario, a menos que tú lo cualifiques. O sea, hay iglesias que no se pueden congregar, porque en sus países no lo están permitiendo. Y puede ser, que esos gobiernos estén actuando correctamente al no permitirlo, como puede ser que en otro país sea un abuso. O sea, si tú me dices a mí, los partidos de fútbol están abiertos, de basquetbol, de béisbol, todas las tiendas, todos los bancos, y la iglesia, pero a la iglesia no se les permite congregarse. Entonces, dice, bueno, algo raro hay ahí, porque, ¿por qué se les está permitiendo a todo el mundo reunirse y no a la iglesia? Pero cuando todo está cerrado, y solo está abierto aquello que es para que el país siga funcionando, entonces no es un ataque a la iglesia. Es un problema general, generalizado. Y por otro lado, ¿qué pasa en una iglesia donde los pastores o el pastor dice, mi local, el local donde se reúne mi iglesia, no tiene las condiciones necesarias para nosotros tener el cuidado debido? Eso hay que respetarlo, Sujel. En nuestra iglesia lo que hemos hecho, en el grupo de líderes, a los que son médicos, que tenemos dos doctores, le hemos dicho, ok, cuáles son las medidas de prudencia sanitaria, aparte de lo que dice el gobierno, que debemos tomar en cuenta a la hora de reunirnos. Porque ustedes se imaginan, alguien que en su buen deseo de reunirse no tome como iglesia, verdad, las medidas de seguridad, de prudencia, las medidas sanitarias, y que hermanos de la iglesia se enfermen por esa imprudencia y fallezca algún hermano. Sí, es una gran responsabilidad. Como pastores, amamos a los hermanos y no solo cuidamos sus almas, sino también su integridad física. No queremos ser irresponsables en ese sentido. Y es un asunto de vivir en medio de un balance sabio. En nosotros, el sabio ve el mal y se esconde, pero también el sabio sabe confiar en Dios en momentos de dificultad. Uno no puede acusar a Pablo, de una persona atrevida, descuidada. Y sin embargo, él tomó riesgos. Él decía en 1 Corintios 15, 32, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Y él dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. En el contexto de, yo creo en la resurrección, yo no vivo con un temor a la muerte que me paraliza. En ese sentido, es ese balance sabio entre hacer una cosa y otra. Fue el mismo Pablo que le dijo a los corintios, portados varonilmente. Hay una manera de conducirse varonilmente en donde estamos dispuestos a asumir riesgos. Imagínense la situación de un hermano que diga, yo no quiero ir a mi trabajo porque me puedo enfermar. Y ya todo el mundo se está integrando a sus trabajos. Espérate, puede ser un problema. Vas a perder tu trabajo innecesariamente y quizás se están tomando en tu trabajo todas las medidas para tu seguridad. Y tú mismo puedes tomar la medida para protegerlo y mantener el pan sobre la mesa de tu hogar. Y no hay, no necesariamente es imprudencia de su parte el asistir en ese aspecto. Y lo podemos aplicar al integrarnos a los cultos de adoración de nuestras iglesias. Algunos tendremos que arriesgarnos. Los pastores vamos a tener que asumir el riesgo para predicar la palabra de Dios, de ir a la congregación, predicar en vivo a hermanos que van a estar allí. En ese aspecto, hermanos, ese balance espiritual de que nosotros creemos que realmente viviremos aunque muramos aquí, nos lleva a asumir riesgos por la causa del Señor Jesucristo. Y si no, ¿qué diríamos de los misioneros? Es así. También debemos tomar en cuenta las nuevas necesidades que se han creado en función de lo que hemos vivido. Hay hermanos que tienen temor a la muerte, que tienen temor a enfermarse. Debemos saber cómo le vamos a ministrar a esos hermanos, cómo le vamos a hablar de la soberanía de Dios y cómo ellos deben ser responsables tomando las medidas de seguridad para no informarse, para no enfermarse, perdón, pero también que debemos confiar en Dios, en su soberanía, en su providencia. A muchos se le han muerto familiares también. Sé del caso de muchas parejas jóvenes que tenían planes de casarse, de celebrar su boda, su ceremonia, y no pudieron hacerlo. Inclusive, se les pasó la fecha de la boda y lo que han hecho es ir donde el juez civil, ¿verdad?, para hacer el matrimonio civil, pensando luego hacer la ceremonia en la iglesia porque tenían todo listo y en estos meses todos esos planes no pudieron llevarlo a cabo. a todas esas personas tenemos que saber cómo le vamos a ministrar. Vamos a una pausa. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Qué consejos ustedes darían a los pastores, líderes de las iglesias y los miembros ante esta nueva situación de que vamos a empezar a congregar? ¿No sé si hay algún protocolo que debamos seguir? Bueno, yo creo que por un lado tenemos que tomar en cuenta el protocolo general del gobierno, comenzando por ahí. Por ejemplo, en nuestro país el gobierno ha dicho a partir de junio se pueden comenzar a congregar en las iglesias, pero no pueden ser personas de más de 60 años, si tienen que ser menos de 60 años, no pueden tener una condición de salud como asma, etcétera, problemas respiratorios que puedan ser un problema. Si tiene fiebre, tos, no debería ir aunque tenga menos de 60 años. O sea, hay una serie de protocolos, hay que usar mascarilla adentro del local, eso el gobierno lo estableció. Por lo menos en República Dominicana, ¿verdad? hay que usar manitas limpias en las puertas, como tú decías, Eduardo, no puede ser más del 40% de la capacidad del local, no de la membresía, sino de la capacidad del local, y ahí luego cada iglesia va a tener que tomar quizás otras medidas adaptándola a su situación en particular. porque están los baños, ¿se van a permitir niños o no? Porque con los niños hay una dificultad y es el hecho de que un niño difícilmente se enferma del COVID o si le da, le da muy benigno, pero él puede ser un transmisor para personas de más edad. Entonces, tú puedes tener a un jovencito de 14 años sentado al lado tuyo y él obedece órdenes y está tranquilo, pero tal vez es más difícil con un niño de 4 o de 5 decirle, tú no puedes estar correteando ni puedes estar dándole un abrazo al hermano tal o a la hermana tal, entonces eso es más complicado, ahí cada iglesia va a tener que tomar su medida más allá de lo que el gobierno estableció. Una pregunta, ¿qué medidas se piensan tomar en relación al tiempo de alabanzas y cánticos? Bueno, otra vez, en nuestro país el gobierno estableció que solamente puede haber reuniones de entre una hora y hora y media. O sea, que hay que tomar en cuenta el servicio, debe durar ese tiempo. Por otro lado, si una iglesia decide hacer más de un servicio, porque si es el 40%, bueno, pues vamos a hacer dos servicios y así cabe toda la membresía el domingo, pero tiene que haber un tiempo de desinfectar baños, manubrios, entonces eso toma un tiempo dependiendo del tamaño de la iglesia y puede ser que haya que establecer hora y media o dos horas entre un servicio y otro. Vuelvo y repito, eso depende del tamaño de la iglesia. Ahí es donde los pastores también debemos recordar que nosotros no somos médicos y que sería bueno hacer un protocolo pero consultarlo con personas que son, que trabajan en el área de la salud para que ellos revisen nuestro protocolo en el contexto en que estamos, ¿verdad? Que conozcan nuestra situación particular y nos den consejos al respecto. Se deben abrir las puertas y ventanas o se debe usar aire acondicionado. Bueno, depende. Una iglesia tal vez que tenga un local muy pequeño tal vez deba considerar el abrir todas las puertas y no usar aire si lo tiene. Pero tal vez una iglesia grande que tenga el techo muy alto tú puedes decir mira aquí vamos a tener el aire acondicionado y las puertas abiertas para que la gente no toque el manubrio o el aire y las puertas cerradas. cada iglesia va a tener que pensar en su propia situación. Sí, y eso es así por el hecho de que todavía lamentablemente no hay información concluyente de la manera como este virus actúa cuánto tiempo permanece en el aire ahora mismo están saliendo recientemente nuevas publicaciones acerca de la contaminación por el toque de superficies y uno puede percibir que cada semana cambia el énfasis de estas cosas porque ya ya se están llegando resultados de las vivencias en los distintos países de manera que a mayor información real verídica no cosas de cuentos que se están circulando nosotros podremos tomar las medidas más saludables para las iglesias y en ese sentido nosotros vamos a tener que informarnos ahora no todos estamos dispuestos a asumir los riesgos de la misma manera no todos tenemos la misma personalidad inclinada o no a asumir riesgos puede ser que si tú eres un pastor solo en una iglesia tú vas a imprimir tu temor al contagio de una forma si tú en ese sentido puedes buscar información y ayuda con otros que puedan moderar tu postura es bueno por eso en un consejo de pastores puede haber un equipo que se modere en ese aspecto un desbalance hacia un lado o hacia el otro y como decía suger preguntar a personas que tengan visión médica del asunto también puede ayudar escuché el caso de un pastor que decía bueno nuestro local no puede albergar tantas personas no solamente la solución es hacer más de un servicio puede ser que se alquilar un lugar donde la congregación pueda caber más espaciadamente y mantener el licenciamiento social son opciones que hay el punto es nosotros buscar la vuelta para poder hacer realidad el que podamos irnos reuniendo y poder traer las bendiciones que Dios imparte a su pueblo de manera particular cuando se reúne físicamente nosotros nosotros sabemos que no es lo mismo escuchar un sermón grabado ver un sermón por internet y siempre percibir y experimentar las bendiciones que Dios envía cuando él se reúne con su pueblo y lo que queremos es estimular animar a que los hermanos si les es posible por asunto de edad se congreguen y puedan tener esa bendición e impartir bendición a otros realmente suger déjame decirte algo a la luz que dice salvador yo creo que la mayoría de los hermanos deben estar deseosos de ir a la iglesia entiendo que aquellos que tengan alguna condición alguna limitación no deben ir pero es algo extraño que un creyente que es parte de una familia no quiera ver a los miembros de su familia y estar con ellos bueno yo creo Eduardo yo solo te corregiría una frase la mayoría yo diría todos los cristianos deberían desear congregarse y yo sé que tú eres igual que yo es simplemente para enfatizar el hecho de que si tú eres creyente y estoy hablando aquí al que está viendo el programa tú eres creyente perteneces a una iglesia local pero no deseas congregarte tú debes orar al Señor que te ayude a cambiar tu actitud porque hay algo que no está bien tú deberías anhelar ver a tus hermanos y congregarte con el pueblo de Dios en el día del Señor y en ese sentido yo pienso lo mismo que tú Eduardo o sea el hecho de que un creyente no tenga ese deseo manifiesta algo extraño ahora bien habiendo dicho eso sabemos por la misma Biblia que el temor es una de las emociones con las que el hombre tiene que lidiar en este mundo caído no embalde el mandamiento que más se repite en la Biblia es no temas y la razón por la cual Dios repite tanto ese mandamiento es porque Él conoce nuestra condición y Él sabe que somos prontos a temer entonces en ese sentido yo creo que aquí hay algo que el creyente debe hacer y que los pastores deben hacer por un lado el creyente debe luchar con el temor bíblicamente usando los recursos que el Señor nos ha dado para lidiar con esa emoción en nuestro corazón pero por el otro lado los pastores o el pastor y los líderes de la iglesia deben tomar las medidas necesarias para que el creyente se sienta seguro en el entorno de la congregación ahora cuando la iglesia abra de nuevo cuando una iglesia tenga protocolos bien claros y se estén aplicando esos protocolos de cuidado manteniendo la distancia social la mascarilla los desinfectantes etcétera la manita limpia digo desinfectante para los baños ese tipo de cosas yo creo que la gente se va a sentir más segura en el entorno del local en el que se congrega vuelvo y repito yo creo que cada creyente debe lidiar con el temor pero por el otro lado los líderes deben ayudar a que el entorno sea lo más seguro posible para que los hermanos lidien con ese temor Salvador algo también que debemos tener pendiente es saber que mientras tanto nuestras reuniones no serán del todo normales el hecho de no poder estrechar las manos quizás una visita si alguien asiste a la iglesia no se va a sentir tan bienvenido como cuando uno le estrechaba la mano le podía dar un abrazo entablar una conversación porque hablar con una mascarilla no es lo mismo con la manera que nosotros podíamos conversar antes el hecho de que tú no vas a poder abrazar a tus hermanos va a haber limitaciones el hecho de que quizás nuestras voces cantando no se van a escuchar igual que antes y va a hacer vivir una realidad temporal quizás eso nos recuerde que aquí en la tierra nuestra adoración es tan solo un preámbulo para lo que nosotros experimentaremos en el reino de los cielos realmente aquí nos estamos preparando para cómo cómo así será en la gloria allí nada será un impedimento para que nosotros nos desplayemos y podamos alabar a Dios a todo pulmón y los abrazos van a estar allí a todo a todo dar debemos anhelar ir a nuestros cultos como un preámbulo de lo que será la adoración celestial pero aquí vamos a tener un tiempo donde nuestros servicios tendrán limitaciones el hecho de haber pasado por todas estas situaciones también debe llevarnos a valorar la gran comisión que el Señor nos ha dado de llevar adelante su palabra el evangelio de proclamar las buenas nuevas de salvación y creo que ahora que volvamos a reunirnos debemos más que nunca motivar a los hermanos para ir adelante predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación porque miren todos los temores que las personas han tenido por las enfermedades miren aquellos que han perdido familiares miren cuántas personas estaban sin saber que si morían se enfermaban que iba a hacer de ellos y nosotros tenemos la palabra de verdad como una lámpara verdad una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y debemos llevar esa palabra adelante y motivar a los hermanos para que salgan a proclamar esas buenas nuevas de salvación en ese sentido tal vez debemos ya que estamos casi terminando terminar como empezamos tú empezaste hablando de la soberanía de Dios y nosotros decíamos que este virus nos tomó a todos esta pandemia desprevenidos no pensábamos que íbamos a estar en esta situación pero eso nos tomó desprevenidos a Dios Dios sabía que en el siglo XX XXI perdón en el año 2020 la iglesia su iglesia iba a estar en esta situación y le iba a dar la gracia necesaria para que su iglesia siga luchando contra las puertas del Hades en medio de esta pandemia entonces nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor a la vez que usamos el sentido común santificado que el Señor nos ha dado para ser creativos en cómo vamos a adaptarnos a esta nueva situación yo estaba pensando en esos hermanos que adoraban a Cristo en el primer siglo durante la persecución del imperio romano bueno los primeros tres siglos de la historia de la iglesia a veces escondidos y en muchos casos tenían que cantar bajito porque si no era un problema o eran descubiertos y podían ser muertos o a veces no podían ni cantar yo recuerdo que la época en una época difícil de España donde el evangelio estaba prohibido y era una dificultad ser evangélico hermanos me contaban que en sus casas ellos hacían el devocional familiar y tenían que hacerlo todo bien bajito para que los vecinos no se enteraran entonces hay situaciones de verdad lo que la iglesia ha tenido que pensar ¿cómo vamos a hacer iglesia en medio de esta situación? bueno ahora tenemos que pensar seriamente ¿cómo vamos a hacer iglesia en medio de esta pandemia que todavía no ha pasado? es así y se ha hecho así ha habido reuniones a través de las redes del Zoom y esas cosas predicando la palabra hay estudios bíblicos evangelísticos que muchas personas tienen con compañeros de trabajo familiares muchas personas han aprovechado el tiempo para innovar si podemos decirlo de esa manera llevando la palabra a aquellos que no la conocen una de las cosas que yo creo que también aprendemos como iglesia del tiempo de pandemia y que nos prepara para lo siguiente tú nos hablabas Eduardo del asunto de las prioridades al principio también yo creo que la iglesia también no solo a nivel personal cada creyente sino la iglesia debe evaluar sus prioridades ¿a qué nos ha llamado el Señor? tú hablabas de la gran comisión yo creo que una de las cosas que hemos visto ahora es que quizás por ejemplo quizás la iglesia no necesite tantas conferencias quizás hay tantas conferencias se han llevado a cabo se llenó el espectro evangélico de conferencias quizás debemos concentrarnos en cosas que van más acorde con la gran comisión por ejemplo no dejar de hacer lo más importante este tiempo también nos ha llevado a ver la gran importancia del pastoreo de nosotros poder estar atentos a cada oveja y a los diferentes tipos de ovejas que hay en nuestras iglesias y que no nos veamos envueltos en cosas muy buenas y que atrapan todo nuestro tiempo pero dejar entonces lo más importante y como también he mencionado en otras ocasiones a nosotros como pastores Dios nos ha llamado a la oración y a la palabra o sea no no vernos envueltos en tantas cosas que esas prioridades que Cristo nos asignó queden menoscabadas Amén Sugel nos quedan dos minutos de programa y a mí me gustaría que tú despidieras el programa bueno por un lado como tú decías al principio creo que era Salvador debemos darle gracias al Señor de que Dios no nos ha abandonado en esta pandemia y aún nos ha provisto los medios electrónicos en las redes de internet cosas que la iglesia no tuvo en épocas pasadas si esta pandemia hubiera ocurrido hace apenas 25 años atrás la situación hubiera sido muy diferente sin embargo gracias al Señor por los medios que Él nos ha dado y aún gracias al Señor porque yo creo que la palabra ha corrido más que nunca en estos días precisamente porque hemos tenido que valernos de los medios electrónicos para llevar adelante su palabra Dios se ha valido para que la palabra corra de una manera extraordinaria porque la gente también está más sensible entonces en ese sentido gracias al Señor dice la Biblia que debemos dar gracias en todo pero por el otro lado esa gratitud que brota del corazón por el hecho de tener todo lo que tenemos a la mano no debe llevarnos a olvidar que debemos orar al Señor porque esta pandemia pase y porque pronto nosotros podamos tener una vida de iglesia normal como la palabra de Dios lo enseña es como cuando nosotros oramos y decimos Señor que venga tu reino yo debo amar la vida que Dios me dio y dice Primera de Pedro capítulo 3 y Pablo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos no debemos ser monjes que se van a un monte y se apartan de la sociedad hasta que Cristo vuelva no tenemos que involucrarnos en esta vida que Dios nos ha dado pero al mismo tiempo debemos clamar Señor que venga tu reino o sea debemos anhelar cosas mejores y orar por esas cosas mejores oremos porque pronto 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 nosotros podamos estar reunidos alabando juntos a Dios animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras escuchando juntos su bendita palabra predicada en el día en el día del Señor oremos a Dios para que eso venga pronto amén y yo espero que todas esas personas que han oído el evangelio puedan seguir escuchando puedan seguir buscando de Dios y puedan seguir asistiendo a las iglesias para tener un encuentro real con el Señor Jesucristo y a ustedes gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo República Dominicana síguenos en nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram contáctenos a nuestro correo EntendiendoLT arroba gmail punto com www.sdj.com 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 www.sdj.com